No has fallado, no has fallado, Señor Todo es posible Todo es posible No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás Le declaramos todo Todo es posible Todo es posible No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás Oh Rey, oh Rey No creemos, no creemos Declaramos, no declaramos En esas manos en alto Te adoramos, te adoramos Rey, te adoramos Rey Te bendecimos, oh Rey, te bendecimos Todo, todo, todo es posible para ti Si creyeras en tu corazón Si creyeras en tu corazón Y no dudaras en tu corazón Que lo que dices será hecho Lo que digas será hecho Lo que oras será hecho Hoy creemos Señor Que los muros se caen Que las montañas se mueven Hoy creemos Hoy creemos que las heridas se sanan para siempre Hoy creemos que la provisión viene No es nuestra parte No es nuestra parte Inventar de donde Solo creemos que cuando llegamos a nuestro límite El poder de nuestro Dios provee Más allá de lo que nuestras capacidades pueden proveer Ese es el Dios en el que he creído El mismo ayer y hoy y por siempre Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo No has perdido una batalla No has perdido una batalla Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que nunca me fallarán Yo sé que nunca me fallarán Me has dicho en tu palabra Estaré contigo todos los días hasta el fin No temas porque yo estoy contigo No desmayes, yo soy el Dios que te da fuerzas Cuando pases por las aguas no te anegarán Cuando pases por la llama no arderá en ti Porque yo soy, yo soy, yo soy El Dios que te sostiene De la mano derecha y te dice No temas, no temas, no temas No temas, no temas Hoy Señor declaro a tu pueblo libre del espíritu De temor porque no nos llamaste A vivir esclavos del temor Somos gente precavida y sabia Pero no somos gente que vive Bajo el terror que vive el mundo Tenemos esperanza en nosotros El que resucitó a Jesús de entre los muertos Mora en nosotros también Él vivifica nuestros cuerpos Él vivifica nuestra casa El ángel del Señor acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Y los defiende Y los defiende Hoy creemos que la sombra que nos cubre No es la sombra de los augurios No es la sombra de las estadísticas del mundo Es la sombra del Altísimo Es de la protección del Altísimo Que me cubre Nunca fallará Sí Alguien le puede dar gracias a Él en esta tarde Alguien puede abrir sus labios Y llenar esta casa de gratitud Vamos Tú eres maravilloso Tú eres sublime Nunca fallarás Nunca fallarás Nunca fallarás Nunca fallarás Nunca fallarás No puedes negarte a ti mismo Nunca fallarás Nunca fallarás Nunca fallarás Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que estás conmigo Que estás por nosotros Nunca fallarás Nunca fallarás Nunca fallarás Que se abran los ojos de tu pueblo Hoy yo oro que se abran los ojos de tu pueblo Para entender son más los que están por nosotros Que los que están contra nosotros Oh abre nuestros ojos Señor Los ojos de la fe Para entender que es más la provisión Que hay para nosotros Que la necesidad que podamos tener nosotros No le podemos ganar a Dios Nuestra necesidad puede ser abrumadora Pero va a sobreabundar la gracia de Dios Para con nosotros ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Yo puedo ver los cielos abiertos Sobre aquel que adora al Señor Yo puedo ver cielos abiertos Y esa provisión como lluvia Que moja, que cubre, que sube Que nos inunda del favor de Dios Ese es el Señor nuestro Él levanta tus brazos a ti que estás debilitado Él te levanta en victoria aquí A ti que habías caído Él te dice Me olvidaré de tus rebeliones Y de tus pecados Porque puede más el poder de mi perdón Que tus propias rebeliones Puede más el poder de mi presencia Para llenar la soledad que tú tienes Puede más el amor de un padre Que el abandono que hay en el corazón de un huérfano Puede más mi presencia Que todo lo que batalla contra ti Alguien levante sus brazos Se lleno del Espíritu Santo Se lleno de la presencia de Dios Se lleno de la provisión de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh 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 Gracias.